Bueno mis Pepe, llegué hasta Pelaya Cesar, donde los amigos Free Bro, hoy le vine con un reto para ver qué tan buenos son tomando gaseosas negras, acá tenemos la Wim, Masicola, Pull, Coca-Cola y Pepsi hay quien adivina, vamos a apostar de cuánto Duan? de 10 mil barras cada uno, serían 40 mil por todo entonces vamos a ver quién se gana los 40 mil pesos adivinando los sabores, así que esperen el video bueno mi Pepe, nos vamos con Duan, ahí están los sabores, vamos a darle la vueltecita acá para que se vea bien ahí la ven, bueno Duan, por qué lado quieres comenzar? esto me lo voy a ganar yo, voy a ganar esos 40 barras bueno vamos a empezar por este quieto, quieto ya, ya, ya que es esa? esta sabrosa? esta sabrosa? no, esa es esa es, ese es Masicola pongale la X, nada la X nada no! nada, siga, 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 siga ha perdido, ha perdido uy, esta cita fuerte ese es Coca-Cola no! nada va perdiendo va perdiendo ay, no es perdiente y Duan va perdiendo que pasa Duan? vamos Duan, tu puedes ese es Pepsi si señor a ti no a una a ti no a una a ti no a una ay, Luancito le queda la última le queda la última le queda la última ese es Masicola si señor adivinó? si señor fueron dos fueron dos fueron dos listo mi gente me tocó a mí vamos a comenzar vamos a comenzar por la mitad que sabor es esta? que sabor es esta? sabe como a Coca-Cola pero me parece como Masicola que nombre? Masicola no, perdió X vamos por esta esta con un poco cincrona esa especie ganó si señor vamos a ver que para allá esta con un purgante si, dale al purgante si no es la Win es la Masicola la Win no, perdió lo lamento va 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 por esta esta la Coca-Cola ganó llevan dos ganadas tres ganadas vamos empate vamos empate falta la última la Coca-Cola y la Coca-Cola no traemos no no ese es Masicola nada perdió cual era el Win muy bueno mis pepe ahora viene Alejandro bueno Alejandro arranca por dónde va a arrancar que nos arranca por esa una si cola nada perdió una si una no vamos a ver no la tome toda papito coca cola nooo perdió perdió vamos a ver vamos a ver que pasa que pasa mano ay no me encuentro sabor pero la tome toda pésil tampoco cual huevo esta? si esa 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 que pasa le que ando? ay no morir se agarraron porque se agarraron? mi cola no nada no perdió y que bicola y aqui no tenemos bicola no yo perdió dale dale falta la ultima en que te adivine una? se las toma todas esa si es coca cola tampoco perdió todas no 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 se nota que toma gaseosa negra bueno mis pepe ahora venimos con manuel dice que es un experto para gaseosa vamos a ver arranca pero donde va a arrancar? agarre mijo agarre a ver arranco coca cola? nada jajaja 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 qe quer es esa coca cola? jajaja ix quiva digas pelado sede vamos a ver vamos a ver win este pelado lo alimentaron con es KuntoAU jaja por apoyo 4 bueno y pepe ya vieron se lo ganó manuel los adivinó toda verdad y solamente falló en una lo criaron voy a apuntar y hacemos este pelado mano bueno luvan entrega de la plata y los 40 mil pesos que hace con los 40 barras bueno mis pepe si les gustó el vídeo dale me gusta deja tus comentarios y lo más importante darle compartir compartir y así nos apoya en nuestro vídeo dios lo bendiga mis pepes el pepe